Advertencia, si tienes el sentido de humor negra, cierra este video y no lo veas, anda a ver otro, porque esto es un chiste, es una broma, idiota. ¿Te va a dar un gusto? ¡Rola! Bueno perros, hoy les traigo esta historia, más bien dicho creepyposta. Muy bien, comencemos. Hoy lunes fui a cobrar el partner, de pasada encontré un negocio que vendía una PS3, entonces yo pensé en los juegos que tenía de esa consola y me di cuenta de que no tenía ni uno porque era pobre. Ah cierto, eso no sucedió hoy, pero igual me pasó. Fui hacia la casa de mi abuela, ahí estaba mi primo, una vez ahí, desayuné a las 6 de la tarde y me fui a dormir la siesta a las 2 de la mañana. Al día siguiente desperté muy tranquilo y le pregunté a mi primo si tenía que ir a tenis, y él me dijo que sí. Yo no quería que él fuera a tenis, entonces se me ocurrió un plan. Contraté a CJ para que asesinara al profesor de tenis y así mi primo no tenía que ir. Afortunadamente, se largó al llover y no pudieron llevar a mi primo. Luego de eso, él conectó su PS3 al televisor y me mostró los juegos que tenía. Entre esos juegos estaba el Call of Duty Ghost, juego que yo jugaba mucho en mi Super Nintendo. Antes de poner el juego en la PS3, miré la caja del juego y noté algo que nunca antes había notado. El personaje de la portada tenía una máscara. Yo siempre pensé que llevaba puesto un gorro de pescador camuflado y le dije a mi primo sobre el suceso y él también pensaba lo mismo. De ahora en adelante ya no puedo dormir por las noches pensando en lo ocurrido. Fin. 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 ¡Suscríbete al canal!